Canterlot High no es la típica preparatoria. Es un lugar mágico lleno de amistad, grandes personalidades, nuevas estudiantes, una buena cantidad de animales, e incontables tramas deshonestas de la princesa del baile de otoño actual, Sunset Shimmer. Por suerte, la directora Celestia siempre está al tanto de todo lo que sucede, sin importar qué tan grande o pequeño sea, y tiene suficiente sabiduría para saber que en Canterlot High nada es lo que parece. Y con la llegada de Twilight Sparkle, todo y cualquier cosa puede pasar. Conoce a la directora Celestia y a las chicas de Ecuestria en MLPEG.com